Se realizó en Montevideo el lanzamiento oficial del proyecto CITRU, Svilupo Experimental Innovativo para el Tratamiento de Refugee Urbani. Se trata de un curso intensivo de 12 meses para ciudadanos italianos mayores de edad que podrán tener formación específica como técnico en el tratamiento de residuos. Es un partenariado, italo-uruguayo, compuesto por el consorcio Quality and Training, la UD, Universidad de la Empresa, la Cámara de Industrias del Uruguay e International Development. Es financiado por el Ministerio de Trabajo, Salud y Políticas Sociales de Italia. La carencia de tecnología y recursos económicos para la recolección de residuos urbanos está empobreciendo el medio ambiente y es necesaria una política coordinada entre varios vectores oficiales y privados para solucionar los problemas que se están tratando hoy en la cumbre de Copenhague. El enviado de Italia para el proyecto CITRU nos explica los alcances del mismo. Este proyecto es un proyecto financiado por el Ministerio del Lavoro italiano, ha el supporto también del Ministerio de los Esteres por la gestión local, y se rivolge a los italianos residentes del territorio de Uruguay. Mira a formar 25 esperti tecnici nella gestión de residuos que es un diploma de valencia importante para el Uruguay en un sector innovativo que encontrará seguramente grandes sbocchi ocupacionales para los jóvenes que encontrarán la voluntad de empeñarse para hacer este curso. Este curso es un curso que partirá en febrario del año próximo, durará por 600 horas de formación, y formará seguramente personas que encontrarán con facilidad el futuro. Gracias. 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 Gracias.